Vamos entonces estadísticamente en los últimos duelos entre estos dos equipos quién ha sido el que ha obtenido los triunfos. Veamos un poco. Ganó Olimpia 6 de los últimos 10 encuentros. Ganó Motagua 2. Hablando de los empates, hay 2 únicamente. En cuanto a los goles, están inclinados hacia los medengues con 5 y Motagua únicamente 5. La última ocasión en que los azules vencieron a los blancos fue el 1 de agosto del 2022 con gol de Mauro Ortiz y el director técnico fue la Tota Medina. Entonces estamos hablando que ha transcurrido mucho tiempo, ya Erika, casi un año desde la última vez, que los azules tuvieron esa oportunidad de vencer a la Olimpia. Hay que mencionarte que también en este fin de semana el home club serían los azules. ¿Podría esto favorecerles un poco el resultado o veremos el tercer empate de estos últimos 10 duelos?